El precio del aguacate se disparó a niveles récord en el sur de California, situación que provocó desencanto en los consumidores y una notable caída en las ventas del loro verde mexicano. En Estados Unidos, el 82% del producto proviene de los campos mexicanos, por lo que el aumento de precio afectó a numerosas cadenas de comida estadounidense. En Los Ángeles, dos aguacates grandes son ofrecidos por 4 dólares 50 centavos o uno solo a 2 dólares 50 centavos. Estados Unidos es el mayor consumidor e importador de aguacates en el mundo. Una muestra de ello es el récord de mayor consumo de esta fruta durante el Super Bowl, seguido de los festejos por el 5 de mayo en ese país. De hecho, el pasado 5 de mayo se estimó un consumo de casi 50 millones de kilogramos de aguacate, cifra menor a los 70 millones que se registraron en el año pasado. En los 90s, el estadounidense comía un kilogramo por año. Para el 2012, el promedio llegó a casi 3 kilogramos por año. Con una producción de 200 mil toneladas por temporada y una exportación de 100% a Estados Unidos, Japón, China y diversos países de Europa, México es el mayor exportador de aguacate en el mundo. Con información de Abraham Zoster, Notimex.